Gracias. Buen día, ¿qué tal? Y saludos a toda la audiencia. Bueno, director de Protección Vial y Comunitaria, una fuerza que se encuentra a cargo de estos controles que se llevan a cabo para el cumplimiento de las restricciones. ¿Cuál es el balance que se hace en estos días de fin de semana largo? Bueno, el balance fue positivo, más allá de obviamente todos los controles que se realizan. Lo que pudimos observar es que la gente ha acatado en gran parte las medidas adoptadas especialmente en el uso y la ocupación de los espacios públicos, como así también los comercios. Obviamente el DNU y el decreto provincial, el cual se adhirió últimas horas de la noche, lo pudimos ir informando a los comerciantes como a la ciudadanía. Bueno, hubo ahí un gris en el sentido de que demoró un poco en informarlo la ciudad y el sábado los comercios abrieron, por ejemplo. Obviamente lo que fue el transcurso de la mañana utilizamos la prevención en sí, no realizar actas, obviamente porque al conocer la noticia a últimas horas y a la mañana salió el decreto provincial, lo que adaptamos fue ir a los negocios y pedirle que por favor vayan, digamos, ayudándose con respecto a las nuevas medidas. En ese caso, recomendación para que ya vayan sabiendo cómo continuar desde hoy miércoles. Exactamente, y aprovechando la situación, informarle de qué forma uno debe continuar con su comercio en cada rubro. Bueno, ya sábado después del mediodía, más o menos, la noticia era que Rafaela se adhería a cada una de estas restricciones. ¿Cómo plantearon estos controles en las calles de la ciudad? Bueno, lo que hicimos fue un trabajo en conjunto, dialogado en el Comando Operativo Unificado, en el cual participan todas las fuerzas de seguridad. Lo que realizamos también con Policía, Guardia Urbana, Gendarmería, controles de los espacios públicos y también lo que se dio fue un poco inusual, que las ráfagas de viento de lo que fue el sábado tuvimos algunas intervenciones con árboles caídos, con alumbrado público caído también. Bueno, que activamos otras áreas municipales para que, digamos, corten algún árbol y, bueno, o extraigan alguna columna de alumbrado que quedó en la vía pública. Lo que hicimos fue hablar con Gaby Fernández, que está a cargo de la dirección de la Guardia Urbana de Rafael Lina y, bueno, coordinar 16 agentes en calle, utilizándolos para, obviamente, lo que es el espacio público, lo que fue sábado, domingo, lunes y martes. En esa cantidad, en la franja, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, realizando los patrullajes y los controles preventivos, tanto para el uso de los espacios públicos como para el cierre de comercios o para comunicarnos, dialogar y que, por favor, acaten la medida. El tema de los espacios públicos lo hablamos cada lunes con Gabriel Fernández, también desde lo que es cada una de las fuerzas, depende mucho del clima también, ¿no? Porque si hablamos de temperaturas un poco altas, la gente por ahí no entiende y se terminan dando estas aglomeraciones. Claro, claro. Lo que no se dio en estos fines de semana, justamente este problema que veníamos viendo hace tiempo atrás, obviamente el clima ayuda a veces y a veces no. Pero bueno, lo que nosotros recomendamos, en lugar de utilizar el espacio público para quedarse, sino que sea aprovechado para hacer actividades físicas, caminar, correr, de forma individual, ¿no? Que sea de paso y no de permanencia. Exactamente. Que no sea de paso, sí de permanencia. En relación a los controles que tienen que ver con la circulación, cómo lo fueron manejando, porque no solo es la infracción al artículo 205, sino también que en muchos de los casos se da el secuestro del vehículo. Exactamente. Lo que se hace es el control observando a través de la aplicación Cuidar cuál es su, digamos, uso de la vía pública con su vehículo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la restricción va desde las 18 hasta las 6, ¿sí? Y las 24 horas en aquellos que puedan circular con el debido permiso de circulación. Lo que hacemos es, bueno, es contratar todo lo que nos está presentando como documentación del vehículo y personal. Caso contrario, la persona que no pueda justificar su paso por la vía pública se da intervención a la policía y la policía lo que hace es labrar un acta justamente por la infracción al artículo 205, 239 del Código Procesal. ¿Siempre que se hace infracción se procede al secuestro del vehículo o tiene que ver el secuestro del vehículo con el tema de la documentación pertinente en cuanto a la moto o al automóvil? Y eso con respecto a lo que es la infracción al 205, 239, eso le da intervención al fiscal. El fiscal dispone si retenemos o no. Y si hay una retención puede llegar a ser que tenga que ver con relación al tránsito. Así que de esas cuestiones estuvimos en este fin de semana retuviendo 3 autos por distintas cuestiones, por alcoholemias o por el tema de documentación. También se procedió a la retención preventiva de 19 motovehículos. Y todos los controles que se observan, se procedió al labrado de 33 actas de infracción en las que se tipificaron 127 infracciones. Bueno, lo comentábamos antes también en una nota de Rafael de Noticias. Es un gran número de infracciones porque dentro de cada acta puede haber más de una infracción. Exactamente, dentro de una acta de infracción el promedio es 2. 2 o un poquito más. Es 2,4, 2,5 la cantidad de infracciones que se tipifican. Bien, y cómo continúan. Sabemos que ustedes forman parte de lo que es cada reunión del Comando Unificado. ¿Cómo van a continuar con los controles? Y bueno, una de las preguntas o uno de los comentarios que nos hacían en este vivo es qué va a pasar con los ingresos a la ciudad que en algún momento se han controlado y hoy son esporádicos los controles. Exactamente, los controles son esporádicos. Lo estamos realizando en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Lo que se puede ver casi siempre es en el ingreso este, en el límite de jurisdicción Rafael de Bellitalia, y si no con Genarmería en la Ruta 34. Si son esporádicos, como bien decís. ¿Y van a continuar? Van a continuar, van a continuar. Y lo que estamos desarrollando desde el día de hoy son controles, como no sé si lo estuvieron observando. Estuvimos hoy acá en la Avenida Santa Fe, en la Avenida Santa Fe y Güemes, realizando también, pidiendo los permisos de circulación correspondientes y en el caso de que no lo tenga, da intervención a la Fiscalía, el MPA. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias.